El Parque Municipal de la Algaba era una antigua huerta de naranjos que el ayuntamiento permutó por otros terrenos para que se destinara a zona verde. Recibe el nombre de Andrés Molina Molés en honor a este insignia escritorio. El naranjal originario fue aclarado para intercalar en él otros árboles, arbustos y plantas ornamentales que han ido cambiando paulatinamente según las diferentes actuaciones de mantenimiento. Este parque posee un pequeño vivero para reponer y reforestar las distintas zonas del recinto. Los ejemplares que se utilizan proceden en su mayor parte de la Diputación Provincial de Sevilla. La parcela que ocupa tiene forma trapezoidal y su interior está dividido en otras tantas parcelas rectangulares que tienen tamaños aleatorios. Una parte del recinto está ocupada por un kiosco donde los visitantes pueden refrescarse sentados en las mesas rústicas de madera. Junto a él, otra pequeña parcela destinada a los juegos infantiles. Aunque predominan los naranjos, en este parque se pueden encontrar hasta 30 especies vegetales distintas. Los naranjos son los árboles más abundantes, así como los más viejos. Pueden alcanzar hasta 3 metros de altura, a pesar de que se podan anualmente. Sus frutos, las naranjas, son dulces y comestibles. Los primeros árboles sembrados fueron jacarandas y árboles del amor, como lo demuestran sus portes más elevados y el grosor de sus tallos. El árbol del amor es llamado así por la forma acorazonada de sus hojas y el color rosa de sus flores. También se conoce como árbol de judas. La jacaranda es un árbol muy vistoso en primavera, por sus flores de color lila. Sus hojas se asemejan a las de los helechos y su madera es muy apreciada en carpintería, por sus tonos crema y rosado. Existen muchas otras especies de árboles en el parque, pero tienen un número muy bajo de representantes. Así, el jabonero es uno de los que más abundan. La morera produce una gran cantidad de frutos, las moras, con las cuales se fabrican zumos y mermeladas. Sus hojas sirven de forraje al ganado y se utilizan para alimentar a los gusanos de seda. Otros árboles más pequeños de porte son el olivo, los pinos, la encina, la catalpa o árbol de los bolígrafos, distintos tipos de palmera, así como granado, casuarina, sauzgatillo y pacífico. Completan la decoración numerosos arbustos, entre los que se encuentran rosales, adelfas, pitosporos y tuyas. Estas últimas también forman setos en las zonas de entrada al recinto. El perímetro está vallado y es diáfano, es decir, permite ver todo lo que hay en su interior. El suelo del parque está cubierto de un tupido césped bien cuidado, excepto los caminos cubiertos de albero y los terraplenes laterales sembrados con diente de león. El parque municipal Andrés Molina Molés se encuentra situado en la zona norte del Algaba y es la única zona verde de la que dispone el pueblo. Es utilizado como lugar de ocio y esparcimiento para los algabeños, sobre todo los pequeños, pero también se utilizan como recurso didáctico por los centros escolares próximos al entorno. Música 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 Música